sanitizando sanitizando la burbuca sanitaria del pongámonos serios felipe tiene acá como esa especie de cuando uno iba a lo la palusa y tenía calor y uno pasaba por esta caminando en la entrada también hay una de esas cositas que uno pasa y tira como una especie de desinfectante también es que hay que cuidarse yo mismo estás un par de días ya como qué pasó yo recomendaría que no yo recomendaría que vacaciones que sea muy cerquita muy cerquita y volver y volver si está bien que es un año intenso y se necesitan unos días pero pero no estar yéndose a miami a gente he visto mucha gente en cancún en mi instagram hoy en su instagram maestra tiene y de largo mira bien en otra jornada más de ya de jueves 26 de noviembre y hoy yo quería saludar una personita muy especial que está de cumpleaños mi mamá cristina mi tía se llama cristina cristina mi mamá feliz cumpleaños cumple 43 años a mí entonces yo sería mayor que mi mamá en un curioso fenómeno de la naturaleza mi mamá me escucha en su radio que está en la cocina 92.5 mamá estoy aquí en santiago hay una plata te acuerdas de ese locutor? Omar, sí, no, gárate Omar, gárate ui ui de Radio Colo Colo Radio O también de Iberoamericana Radio Chico pero hablas con... no, no hablas con ella por Skype yo hablo con mi papá por Skype no, lo que pasa es que mi mamá pese a que yo le compré un iPhone 11 no, no pese a que tiene el iPhone 11 regalado por su hijo porque si se tiene, se gasta y sobre todo en la vieja yo gasto en mi vieja no sabe apretar el botón de videollamada entonces por teléfono nada más pudiendo, ¿eh? pudiendo en este momento tener un contacto vía teletipo, un satélite pero no sabe apretar el botón de videollamada así que por teléfono nada más Felipe, yo te tengo una sorpresa no ¿los sueños se cumplen? sí Bad Bunny ah, pensé que mi mamá venía oh, no, no tengo tanta plata para hacer ese tipo de cosas to be anywhere whatever anywhere to be to be Chile logra tercer lugar en nivel de inglés en América Latina nuestro país avanzó cuatro lugares en el último English Prophecyity Index APE encuesta que mide el conocimiento del idioma inglés ¿te lo doy en inglés? por favor nuestro idioma avanzó cuatro lugares sería we country go for for position in the last English Prophecyity Index esa así es ok de acuerdo al estudio so Chile logró la posición 37 a nivel mundial avanzando desde un bajo nivel a nivel intermedio yo estoy ahí en el intermedio de hecho perfeccioné mi inglés mientras estaba en cuarentena sí tomé un cursito de hoy express de nuevo dímelo en inglés lo que acabas de decir no el inglés solo lo guardo para mis entrevistas que tengo que hacer en inglés ¿sí? yo estoy en inglés yo estoy en la misma perfeccioné perfeccioné no hay nada perfeccioné ¿pratiqué más mejor? ¿pratiqué más afuera? lenguiche ¿Cómo se llama esta cuestión? Una calle que separa Una calle que separa Esta es la inglesa de nuestro país Cuente, va ¿Cuánto? El mejor día En el... Pongámoslo seis Pongámoslo Pongámoslo De let's get serious De let's get serious De let's get serious De bubble sanitary 1.7 1.0 1.7 El 14 Pongámonos serios Nos vamos a ver un tema Pero en español para entenderlo You move it Zion and Lennon Y Naty Natasha Y nos vamos junto a la José Acuña Junto a Roberto Cáceres Junto al Chico Lotino Con el curioso, curiosísimo Esta noticia es para alegrar nuestro día A ver Pero es que es curiosa ¿Qué nos traes hoy? Un hombre descubrió a una familia De ratones Viviendo en su jardín Y les construyó una mini aldea ¿Qué? Tal como hoy te mandé la fotografía Ten en tu celu, revísala Porque hace unos meses El fotógrafo Simon Dell Se encontró con una familia de ratas Correteando por su jardín Ya Pero en vez de poner trampas En vez de llamar a los exterminadores En vez de ponerle estos venenos de raticida En vez de llamar a ese auto que hay con orejas Que anda aquí en Santiago ¿Cómo se llama? Trulinole 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 En vez de llamarlo a ellos Saco una caja de herramientas Y les construyó Muero de amor Una aldea En miniatura Y ellos fíjate Se lo pagaron de la mejor forma Posando Frente a su cámara Con su nueva Con su nueva vivienda Porque le construyó túneles Casita Maravilloso Mira Danilo Ahí está No Pero ¿Cómo tenés tanto tiempo Para hacer eso? Sensibilidad también Porque claro Los ratones también Son animales Y si Y si tú a un gatito Lo tienes Pero sobre Sobre colchones A un perrito Le compras ropa Porque un ratón también Supe instantáneamente Que era toda una estrella Y corrí adentro A buscar Cacahuates Que dejarle Al ratón Como jefe Que era el que más posaba Era el Big Ross Sí Más gordito Un Don Ricardo De acá sería Don Ricardo Me senté ahí esperando Y solo tardó unos minutos En volver Por sus golosinas El ratón Ricardo Fue ahí cuando pensó En crearle un pequeño refugio Para que pudiera ocultar Y alimentarse Porque primero era uno Pero Se reproducen Se reproducen como ratas Porque son ratas Y al cabo de unas semanas Ya era toda una comunidad Como los pitufos Pero de ratones De ratones Les construyó una casa Para que estuvieran seguros Les dio de comer Manzanitas Golosinas Debo decir que las fotos Son hermosas Porque por ejemplo Esta persona lo que hizo Fue que En la puerta De la casita del ratón Puso unas manzanitas De culo con otras frutitas Y sale la carita Del ratoncito Es muy bonito Y si Hay gente que tiene ratones De mascota Mi prima cuando era chica Tenía una rata blanca Y los ojos rojos Se murió Le dio un ataque Estaba muy gorda Si Son bonitos los ratones Pero Y se empezó a correr La voz En esta comunidad Primero era una familia Pero luego llegaron Los otros Los familiares más lejanos De la tía Llegaron los ratones del sur Llegaron los del norte Nada Así a presagiar Mira hoy no La puntita Le hizo Sale el ratoncito Comiendo Un platito De comida Tú sabes que los ratones Pueden llegar a tener 14 crías Y eso lo aprendí En un capítulo de Friends Cuando Phoebe Adoptó unos ratones Que tenía en la cocina Y los mete en una casa No viste ese capítulo Estreno Capítulo estreno 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 del año 97 Entonces Tuvo que alargar Agregarle Más Más vivienda Más dormitorios Hay una foto De un ratón Acerruchando Un tomate Le hizo un cerrucho Chicos Sí Busquen Busquen la fotita Están muy simpáticas De estos Nobles animales Que son Que son Perseguidos Hermoso Que son atacados Porque bueno Son plagas también Sí Pero también Es como Hay que tener cuidado Hay que controlarlos Porque también son parte De todo el ecosistema Del ecosistema Vivan los ratones Una canción de ratoncito Roberto ¿Tendrías? Sí Pero no es el ratón de dos patas Que la tocaste mañana Pero Pero es que usa Es como Para insultar Se usa La figura del ratón Oye Esa canción Es buena Para dedicar Fíjate Encima Pero ahora necesitamos Una canción De ratón bonito Una canción De ratón bonito Un ratón Bueno Para el ratón Es que no hay canciones De ratón es bonita Fíjate No hay Pongámonos serios 2020 Ya 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 Babies Es hora de entrarnos Querida Jose Estuvo bueno el cumpleaños Estuvo bueno el cumpleaños Un saludo Un abrazo a la distancia A mi madre Que está de cumpleaños Mamá Estoy aquí en Santiago Nosotros nos encontramos Mañana querida Jose Querido Chicolotino Roberto Cáceres Impecable trabajo Y todo esto Está siendo grabado Para el documental Que se estrenará Próximamente En alguna Ahí estamos negociando Estamos negociando Hago una buena negociación Por favor Mi rostro vale dinero Hasta el momento Sería en Amazon Prime Video No sé si te incomoda No me parece bien Pero podríamos llegar A más gente A través de Netflix Yo te insisto Sí mira Están los ejecutivos de Netflix Porque yo trabajo En Netflix Internacional Para tu rol Estaría tú O Natalie Portman Pero la balanza De mi momento Se está incluyendo por ti Se está incluyendo por ti Así que sí Pero no estará arreglado Como los grandes Mamá mío Nos encontramos mañana Con la Queen Y el resto de la bandita ¡Cristalociones chileno!